La experiencia que está viviendo este departamento se han suspendido clases en varios centros educativos luego de que el agua ingresara especialmente a distintas escuelas. Las lluvias provocan estragos en varias escuelas del sector público en la ciudad imperial de Cobán del departamento de Alta Verapaz. Por esa razón se tomó la determinación de suspender las clases a cargo de las autoridades de educación para resguardar la integridad física de los estudiantes. Los centros educativos más afectados son la escuela del barrio Las Casas en la zona 8 y la escuela de aplicación ubicada en la zona 11 de la cabecera departamental que perdieron su material didáctico. Por eso indicaron los docentes, es importante señalar que en los establecimientos educativos colapsaron los delanajes que complica aún más la situación. Las lluvias no cesan. En la región norte del país ya lleva más de 12 horas. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Mas.